con disciplina, con alimentación y una buena rutina. Hablemos de cómo mantener una piel saludable. Bueno, cómo mantener una piel saludable, mucha hidratación, bloqueador. Para las niñas es fundamental desmaquillarse todas las noches, nunca dormir con maquillaje, aplicarse hielito para tonificar. Y tres alimentos que son un tesoro para tu alimentación. Bueno, tres alimentos está el jugo de naranja porque me aporta vitaminas y me da energía. La avena, porque también me ayuda con la digestión. Y para darme esos gusticos, pues porque tampoco todo tiene que ser saludable. Y un heladito de yogur que me gusta y me aporta mucho también en, pues está como satisfacción y también como energía y el pecadito ese que uno, que no falta. Ahora vamos a tener unos ejercicios que preparamos para ustedes. ¿Qué es la energía? Catalina trabaja su brazo con una máquina que involucra el movimiento positivo y negativo. Muchas veces cuando nosotros bajamos en el movimiento, bajamos rápido. Y ese movimiento rápido no lo debemos hacer. Siempre debemos hacer un movimiento controlado. ¿Para qué? Para que estemos trabajando nuestras fibras musculares cuando bajamos nuestros brazos. Si no, estamos perdiendo la mitad del ejercicio. Ella entonces está respirando profundamente cuando sube, exhalando con fuerza. Y eso le da mucha más potencia. Es un ejercicio que involucra el abdomen y muchos más músculos de nuestro tren inferior. Estos son los ejercicios que debemos buscar trabajar más en nuestras rutinas. Ejercicios que no sean tan concentrados en una pequeña parte del cuerpo, que involucran una gran cantidad de músculos. Ella está cambiando de lados para trabajar mucho más su abdomen. Está haciendo un movimiento pausado, controlado. Siempre va a la misma velocidad. No descarga nunca fuerte su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese control es el que nos da a nosotros la efectividad en nuestros ejercicios. No se trata de entrenar mucho. Se trata de entrenar bien. La espalda es un músculo que hay que darle mucha más importancia en nuestro entrenamiento. Porque a medida que vamos avanzando, vamos subiendo peso. Y es nuestro abdomen y nuestra espalda los que nos mantienen en pie y nos evitan lesiones. Este ejercicio está trabajando toda la espalda, la parte lumbar de Catalina. Y está también trabajando su abdomen. ¿Cómo lo sientes? Muy completa. Trabaja muchas cosas. Siempre debemos buscar optimizar nuestro tiempo de entrenamiento. Pasamos de trabajar abdomen a trabajar espalda. Después un poco de brazo. Y así no tenemos que parar nunca en nuestro entrenamiento. Siempre debemos buscar que tengamos sudor en la frente. Eso quiere decir que estamos en el nivel de pulsaciones que debemos estar. Este ejercicio que estamos viendo es un ejercicio un poco más avanzado. Siempre debemos buscar variar los ejercicios y retarnos continuamente. No debemos repetir el mismo ejercicio más de dos veces en la semana. Así que estas variables como estos giros empiezan a retar nuestro cuerpo. Y ahí es donde vemos el progreso. Catalina, para las personas que no son tan avanzadas como tú, ¿qué les recomiendas para empezar a hacer este ejercicio? Sí. Puede ser apoyándolos en las rodillas, así. De esta manera. Con los pies un poquito levantados. Para las personas que no son tan avanzadas, esta es una buena manera de comenzar a hacer flexiones de pecho. Y cuando ya tengamos un poquito más de práctica, entonces podemos ir empezando a levantar de pronto una pierna. Ahí empezamos a generar ese desequilibrio, esa inestabilidad que es tan importante en nuestro cuerpo porque es lo que más nos ayuda a prevenir lesiones. Y para las que nos preguntaban en las redes sociales cómo trabajar el abdomen, acá hay un excelente ejercicio que les va a tonificar esa parte de su abdomen transversal y les va a definir más su cintura. Las mujeres no pueden tener miedo cuando están trabajando el abdomen. Tienen que ponerle peso. Porque ejercicios como estos son los que los van a retar a ustedes. Les van a dar más dificultad y les van a ayudar a marcar ese abdomen como quieren. Ella se está quedando un segundo en la parte de mayor dificultad. Eso es para aumentar el nivel del ejercicio. Lo podemos hacer en todos los ejercicios. Cuando hacemos bíceps, paramos acá. Cuando hacemos hombro, paramos acá arriba. Perfecto, Cata. Súper bien, súper buen ejercicio. ¿Cuántas repeticiones harías de ese ejercicio? Yo digo que hasta que queme, hasta que arda. Y hasta que arda, un poquito más allá. Hasta que ya no aguantes más, ahí es un buen indicador. Y siempre acuérdense, la mente, la mente es el motor. Cuando ustedes ya sienten que su cuerpo no aguanta, ustedes le ponen mente, le ponen actitud y con seguridad que avanzan un 30% más. Son capaces de rendir un 30% más cuando ustedes le inyectan mente al entrenamiento. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva versión de Vida en Forma, el programa en la que la protagonista eres tú. Te invitamos a que participes en nuestras redes sociales y nos hagas todas las preguntas sobre bienestar, alimentación y ejercicio. Bueno, y muchísimas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron en este buen rato. Yo solo les quiero decir que con disciplina y constancia podemos proponernos y romper grandes retos. Así que los invitamos a todos a que nos sigan acompañando siempre y que participen en las redes sociales. Un besito.